Esta casa de 83.500, tiene tres cuartos, dos baños, esta casa de casi 1.750 pies cuadrados, fuera de tres cuartos, tiene dos cuartos adicionales a la entrada, que hacen casi como cinco cuartos. Esta casa tiene unos arreglitos, estos eran dos cuartos de la entrada, tiene dos cuartos de entrada, esta es la cocina, la cocina, esta es la cocina mirándome la parte de atrás, esta es otra pieza, esta es otra pieza principal, tiene carpeta, este es el cuarto principal, este es el baño auxiliar, es el baño principal con sus dos joyacuzzi, esta es la parte de atrás, la nai, tiene una nai gigantesca, aquí vemos la casa originalmente, que tiene una piscina inflable, una nai grandísima, esta casa están pidiendo 89.000 dólares, 87.000 dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.